Barcelona tiene una filosofía muy diferente a todo el mundo, hasta a equipos españoles. Y bueno, cuando llegué a entender la filosofía, cuando llegué a la pelota en el juego de oposición, me iba muy rápido. Cuando la iba a contrarre, me iba y eso, y yo me iba frustrado para casa. Yo no puedo estar acá y no pueda controlar o no pueda jugar. Pero yo con trabajo, con entrega, en el día a día, fui aprendiendo y dije, no, yo acá puedo jugar, estoy acá, estoy acá en el Barça y sé que puedo jugar. Tengo la bendición de estar en este club y por eso trabajé bastante y gracias a Dios hoy se está dando el fruto. A los cuatro o cinco años ya mi madre me llevaba al fútbol. Me gustaba hacer gol también, me gustaba hacer gol, por eso siempre jugaba delantero, media punta. Yo llegué a Montevideo, 16 para 17. La verdad que esto de fútbol me pasó todo muy rápido y jugué seis meses en las juveniles de Rentista, el equipo que llega a Montevideo. Cuando subí al primer equipo, que me subió Sergio Cabrera, me dio condiciones y me dijo que jugando ahí podía ser uno más, pero si jugaba de defensor, iba a ser un gran defensor. Es una fortaleza mía, el uno contra uno, los duelos, yo creo que eso no se tiene que perder. Se aprende con pelota, pero el defender, el ir al choque, eso creo que eso ya es de uno mismo y es una virtud muy importante. La resiliencia de Araujo es el futuro de Barcelona, y su acercamiento al primer equipo regular es un testimonio de la ayuda que recibió de un mentor y de uno de los Uruguayos más celebrados. Luis fue muy importante para mí cuando subí al primer equipo, porque siempre es difícil entrar a un grupo de gente que ya está formado, en el día a día siempre me escribía y hasta ahora me sigue escribiendo por los partidos o en alguna cosa. Es un jugador, la verdad, espectacular y sobre todo una gran persona. Es verdad que lo que se habla de los futbolistas uruguayos que tienen mucho carácter, mucha pasión, venimos de una cultura que el fútbol es lo que predomina. Creo que es algo que nos motiva y por eso se habla muy bien de los futbolistas uruguayos en todo el mundo, sobre todo el trabajo y el entusiasmo para hacer lo que nos gusta.